Este día tan lindo y rosado parece no ser para mí Hoy quise abrir tus antiguos regalos pero me puse a dormir La gente daña que me anda diciendo que debería decidir Contando las veces es que no intento que hiciera estarlo aquí No tengo sueños sobre ti, la costada es un blanco azul Brillando como la mañana, sonrisa dorada, colores que me salvaron Este momento en el cielo llorado es mucho mejor para mí Pero te lo he de escribir En la calle que andar diciendo que debería decidir Pero te lo he de escribir Que tengo sueños sobre ti, la costada es un blanco azul Mirando como la mañana, sonrisa dorada, colores que me hecha la pago La, 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 la... Otra vez Otra vez Otra vez